El objetivo de este video es mostrar en qué consiste y cómo realizamos el destello El destete precoz es una técnica que consiste en separar el ternero de la madre en forma anticipada y definitiva para que la vaca retorne a la actividad reproductiva lo antes posible ¿Para qué se realiza el destete precoz? El principal objetivo del destete precoz es mejorar el porcentaje de preñez de un rodeo mediante la supresión de la lactancia Lo cual ocasiona que todo el alimento consumido por la vaca se destine a mejorar su estado y se levante el bloqueo hormonal que produce el amamantamiento del ternero En consecuencia que las vacas reanuden el ciclo reproductivo Es una técnica que mejora el porcentaje de preñez independientemente de la condición corporal de las vacas Aunque el mayor impacto se obtiene en animales con condición corporal baja Los resultados de la investigación concluyen que se pueden lograr aumentos de más del 30% de preñez en vientres con condición corporal en el entorno de 3 ¿Qué características deben tener los animales para pensar en destetar? Se puede realizar en cualquier categoría de vacas Siendo más frecuente en animales con baja condición corporal y vacas de primera y de última cría Teniendo en cuenta su estado, esta técnica se recomienda en aquellas vacas con condición corporal menor a 3.5 Teniendo en cuenta los terneros, se deben destetar con más de 60 días de edad y con un peso mínimo de 70 kilos ¿Cuándo es el mejor momento? El efecto del destete precoz no es inmediato Luego que los terneros son separados de las madres, las vacas demoran entre 15 y 20 días en presentárselo Por lo tanto, es conveniente realizarlo al menos 30 días antes de la finalización del entore Con esto se busca que las vacas estén el menor tiempo posible amamantando Acortando así el anestro posparto, periodo que va del parto al primer celo Es claro que con esta herramienta se busca favorecer a la vaca sin perjudicar al ternero ¿Cómo se realiza? Se realiza en dos etapas Una etapa de corral que dura aproximadamente unos 10 días desde el destete Y otra posterior en la cual los terneros se suplementan a campo Los objetivos de la etapa corral son que el ternero se olvide de la madre y que aprenda a comer ración Los terneros estarán en un corral del cual se recomienda por lo menos 10 metros cuadrados por ternero Hay que evitar que haya pasto en el corral para que los animales no se entretengan buscando pastura Y aprendan a comer lo antes posible También es necesario que haya sombra, ya sea de árboles o malla sombrite Si se utilizan comederos lineales, que son los recomendados, se estima entre 30 y 40 centímetros por ternero Teniendo en cuenta el agua de abrevadero, como mínimo se recomiendan 5 litros por ternero por día Debe ser de buena calidad, fresca y limpia Aspectos prácticos En esta etapa no es conveniente manejar más de 100 terneros por corral Principalmente para poder verificar que todos aprendan a comer y cuidar los aspectos sanitarios Para evitar el rechazo del alimento y consumos desparejos Es recomendable que el primer día solamente tomen agua El segundo día se comienza a ofrecer unos 100 gramos de ración por animal De manera que si no la rechazan, se puede incrementar a razón de 100 gramos diarios Hasta lograr un consumo de 1 kilo de ración por ternero por día Se recomienda ofrecer el alimento 2 veces al día, de mañana y de tarde La ración debe ser de buena calidad Específica para destete precoz y tener 18% de proteína cruda El porcentaje de fibra no puede ser alto porque se utilizará en animales con el rumen poco desarrollado Es preferible que sea peleteada porque mejora el consumo y evita la irritación de los ojos La etapa corral culminará cuando todos los animales coman aproximadamente 1 kilo de ración Este periodo puede variar entre 7 a 10 días Aspectos sanitarios La segunda etapa o etapa campo Se continúa cuando los terneros aprendan a comer La calidad y disponibilidad de la pastura es fundamental para determinar el tipo de suplemento a utilizar Teniendo en cuenta el costo de la ración y lograr así ganancias adecuadas A partir de los 70 días de comenzado el destete Es posible sustituir la ración de 18% de proteína cruda por una de 16% El destete precoz se considera finalizado cuando el ternero llega a los 130 kilos de peso Para continuar con el manejo convencional de un ternero destetado Algunas ventajas de realizar destete precoz Nos permite mejorar el balance nutricional de las vacas durante el entore Y en consecuencia su eficiencia reproductiva Al concentrar y adelantar los celos Se pueden obtener terneros más homogéneos Los terneros ya conocerán la alimentación con suplementos Lo cual les permite adaptarse más fácilmente a sistemas intensivos de engorde Las vacas desterneradas registran buenas ganancias de peso Lo que les permite ingresar al invierno con una condición corporal buena Sobrellevar mejor la preñez Y tener mejor estado en el momento del parto y en la próxima lactación Más allá del impacto productivo que tiene esta técnica Su aplicación en las vacas de último ternero o de refugio Permite que se invernen a campo en un tiempo relativamente corto y previo al invierno La disminución de los requerimientos nutricionales de las vacas mediante esta técnica Puede ser particularmente útil en épocas de crisis forrajera Por ejemplo en sequías Y bien amigos de esta forma llegamos al final de otro programa más de Agroaviso Un programa especial porque es el último programa de este año Esperando que hayan sido, todos los programas hayan sido de vuestro agrado Y ya en el final solo desearles un feliz 2014 Y que el próximo año nos encuentre por el mismo camino Sinceramente de todo corazón Muchas felicidades Y nos estamos reencontrando el próximo año Que tengan ustedes unas felices fiestas Presentaron este programa Innova Hogar, Agricam, Intendencia de Colonia Confitería Los Dos Chinos, Agromecánica Tararira Julián Rodríguez Servicios Agrícolas y Rústicas Rosario Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Gracias.